Dale buena cara a la vida Y verás que pronto tus heridas sanarán Construye tus sueños día a día Y nunca te rindas, no lo dejes de intentar Dale buena cara a la vida Y verás que pronto tus heridas sanarán Construye tus sueños día a día Tu programa Mujeres Exitosas solo en Carina 11 todos los jueves en Punto de las 8 Y también tenemos otra invitada de lujo, ella es Delcy Galloso Gómez Es una Mali Fitness, ¿cómo estás? Hola, feliz otra vez con ustedes, hola a todos Estoy muy contenta de que nuevamente tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes Y de platicar, porque a nosotros lo que nos hace falta es tiempo, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo Porque andamos muy movidas, mujeres muy trabajadoras, muy enfocadas Pero aquí todavía es el mensaje que queremos compartir Pues te agradezco que estés aquí, de Delcy, porque eres una mamá Entonces, de dos bebés Dos Ajá Entonces, eso no es impedimento ahorita para que te muevas y hacer que las cosas sucedan, ¿no? Así es Sí, es un poco, como ya lo habíamos mencionado Sí Complicado, difícil Ajá Pero la verdad es que se sienten muy bien Tener las dos cosas al mismo tiempo es algo maravilloso Maravilloso Poderlo equilibrar Sí, la verdad es que ¿Y un marido? Ah, no, por supuesto Un marido que igual apoya todo el tiempo que quieras o no Es así como que quitarle un tiempo igual a él Sí, claro Porque tienes que tomar diferentes actividades Pero qué padre, porque es parte del apoyo Claro, claro Del apoyo mutuo Aparte, ¿sabes algo que es maravilloso? Que a él igual le encanta el ejercicio Entonces compartimos ese gusto Y es más fácil todavía Entonces Antes de que entramos como que a la pregunta Porque yo tengo una pregunta que te quiero hacer No me asustes, por favor Ay, sí Está muy padre porque quiero que les compartas A todas las mamis, a todas las chicas Aunque no sean mamis también Que lo necesitamos Con mamacitas Ah, todas 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 Nada más tenemos que tener enfoque Claro De hacer las cosas Tú estudiaste esto Ya eres certificada Así es Sí Perfecto Tengo diferentes certificaciones Ajá Este, soy instructor fitness Me dedico de lleno a las mujeres Sí Que pues es donde me veo así como Y reflejada Reflejada Hablábamos de espejo a ratitos Sí, hablábamos sobre el espejo y decíamos Que muchas de nosotras Quisiéramos así como un impulso Y qué mejor que verte al espejo Y decir Necesito Necesito hacer algo por mí ¿Por qué? Porque como mujer La mamá de ella está realizada Como esposa Y luego de repente ¿Y yo? ¿Dónde quedo? ¿En qué papel quedo? Claro Que siendo realistas Es el más importante Porque si tú estás bien Sí, también estoy de acuerdo El marido y los hijos Van a decir Yo siempre digo En los seminarios Que un parto de liderazgo Le digo Aquí vamos a empezar con un mantra Primero yo Luego yo Y a lo último yo Y les digo Porque a unas todavía Se ofenden Le digo No No es desde el egoísmo Es desde el amor Hoy día que estamos hablando Del amor Amor de la familia Amor por el deporte Amor por uno mismo Le digo Cuando tú te armes Incondicionalmente A ti Así vas a amar A los demás Claro ¿Verdad? Porque no vale lugar Ni para ofensas Ni para esos No Y aparte es un imán ¿Sabes? Sí, claro Si tú estás bien Todas las personas A tu alrededor Van a estar bien Y te van a seguir ¿Por qué? Porque es como un imán Exactamente Te vuelves un imán ¿Qué es el imán? Atrae Pero ojo Porque va a atraer a ti Lo similar Ya Lalita Nos estuvo diciendo Verdad Muchos tips Muy buenos Que vamos a anotar por ahí Sí, vamos a anotar por ahí Y pongan atención Porque también Los que nos diga ahorita A ver si los vamos a anotar ¿Cómo? ¿Cómo empiezas tu día? ¿Cómo es tu día? ¿Cómo es tu rutina? ¿Cómo lo empiezas? Por favor ¿Por qué? Porque ¿De dónde sacas tiempo? A pesar de niños De esposos De lo que quieras De casa Para hacer el ejercicio Y cuidarte Ay, qué pregunta, ¿eh? Sí, sí Pues mira Mi día es realmente Un día muy largo Porque eso sí Te lo quiero decir Es un día muy largo Un día muy largo Y que tiene las mismas horas 24 Exactamente Pero fíjate que desde que despiertas Es tu mentalidad Dices, este día tiene que ser productivo ¿Cómo? Es como Para mí cada día es como un comienzo O sea, el día de hoy digo Tengo que hacer esto, esto y esto y esto Pero estás avanzando Pero estás avanzando Sí, estás avanzando Sí Entonces mi día inicia tal cual Yo soy de las mujeres que se levantan tempranito Y es chistoso porque a la hora que me levanto Se levanta conmigo la coach Y se levanta la mamá Ajá Le ponemos unas gotitas de limón Y me tomo unas cápsulas de vinagre Yo solo consumo Sí Cosas que son naturales Ah, ok Nada que ver de suplementos ¿Y por qué vinagre? ¿Qué efectos hace el vinagre en nuestro organismo? Es, qué buena pregunta me dice Porque les va a encantar a todas Ajá Mira, las pastillas de vinagre Desintoxican el cuerpo Ok Todos nosotros tenemos el cuerpo intoxicado ¿Por qué? Porque pues obviamente no tenemos el hábito De tomar algo para desintoxicarnos Sí Y como no lo tenemos Obviamente nuestro cuerpo es más lento, ¿sabes? Ajá Entonces yo las tomo ¿Por qué? Porque si estás desintoxicada Puedes hacer tu rutina súper bien ¿Por qué? Porque tu cuerpo está ligero Está libre Sí Obviamente tienes que tomar un cierto tiempo No es como que la primera ya vas a estar desintoxicada ¿Verdad? Sí, sí Este, todo lleva un, digamos un tiempo Un orden Exactamente Sí Entonces es lo primero que hago Ajá O sea, mi té, mis cápsulas Y bueno, ahí se va tantito la coach Y regresa la mamá Ajá A poner los Exactamente Sí, los De la corte Mochilas, todo Sí Y un súper tip Para que igual Rindamos después de eso Un cafecito Sí No hombre, sin el café Pues no, no se puede hacer nada Sí Este, consumimos el café Y bueno, pues nos vamos A dejar a los niños Y ya de ahí Se va solita la coach Ok Se va a entrenar Se va a entrenar Así es En el colegio Ajá Y ya de ahí nos vamos al gimnasio Y bueno, eh Tengo algunas chicas que estoy entrenando Ajá Has vivido ahí mis tiempos Para poder llevar su entrenamiento Pero también entreno yo Claro Entonces ahí tenemos que llevar muy adecuada la vida Oye, ahí es donde empieza Que todo debe empezar por mí Primero yo Y es la parte que a veces nos cuesta cañón, ¿no? Porque es muy fácil a veces Por ejemplo, a mí mismo Porque cada quien en su área definitivamente, ¿no? Que a veces hay gente que me quiere dar consejos De cómo hacer un negocio Cómo hacer algo Y entonces ves tanto subir Y dices Ah, caray Pero tú no estás haciendo nada Sí O sea, qué delicado, ¿eh? Sí Porque si yo te voy a seguir Es porque tú me estás poniendo el ejemplo Claro Sí, sí, sí Bueno, sorry Pero no es que No nos importe Los que no están haciendo nada Sus opiniones Pero vamos a empezar a Sin agregar a nadie No, no, no Echa, mi amor No, no, mi amor No, no, mi amor Por favor Que fluya Que fluya Sí, la verdad es que sí tienes que mostrar con el ejemplo O sea Sí Cómo quieres motivar Sí O mostrar el lado fitness Si tú no lo eres Claro O si tú no lo llevas a cabo todos los días Así es O sea, que aunque te dieras Nada más hace esto Y tú no lo haces Exacto Cuando tú ya sabes Si lo haces de esta manera A lo mejor O sea, que quedes Esa es la responsabilidad también Es decir Porque igual tú nos tienes que ayudar En las posturas Claro Que no nos hagan daño No sé, ¿no? Sí, nunca va a ser lo mismo Que yo te dé una hoja escrita Y te diga Vas a hacer tal, tal cosa A que yo esté a tu lado Y te diga Sabes qué Esa no es la posición correcta Te puedes lastimar Esa pierna no va ahí O sea, detalles que a lo mejor No se toman tanto en cuenta Pero son sumamente importantes Sí Porque una lesión Imagínate O sea, puede hacer que tengas meses Sin entrenar Así es Entonces por eso Volvemos a lo mismo La importancia Y sí, yo siempre Vivo en todos los programas Desde ese año La importancia De ir con un profesional En cada área De veras Empecemos a respetar Las profesiones de todos Todos Lo único que queremos Es que queremos ser todólogos Y a veces sale peor Porque dice que nos ahorramos algo Y no es cierto A veces sale contraproducente Claro No sé Ya, ya ha pasado Es típico ¿No has visto de repente Que oye Te maquilla tu amiga Y te cobra no hace tanto O no te cuento Exactamente Que quieras Como la Lala ¿No es cierto? Oye, que no No me ha parecido 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 Tomado el tiempo A veces Un profesionista A veces queremos ser La charla de un contador Y ese contador Estudió cuatro años y medio Y a veces una maestría Un abogado Ese abogado estudió Tantos años Entonces Hay que respetar Hay que contratar A los especialistas En cada área Yo no soy Chica fitness De que me certifique Entonces pido apoyo Contigo ¿No? Por decirlo De alguna manera Y que aún así Te voy a decir algo A pesar de que estás certificado Te tienes que Seguir preparando O sea, no es como Que digas Ok, ya estoy certificada No, porque no Al contrario Sí, sí, sí Tienes que seguir ¿Por qué? Porque todo va cambiando Así es Lo de hace diez años No es lo de ahora Me explico En rutinas En todo Entonces hay que Seguir renovando Y hay que seguir Creciendo Porque es igual Que hace crecer a ti ¿Estás de acuerdo? Totalmente Y entonces Dexi se divide Entre Despertar mucho De la mamá Y la coach Después de su entrenamiento A lo mejor es otra vez La mamá Sí ¿Verdad? La mamá es la que está más tiempo Les digo que sí La mamá es la que Prácticamente tiene más horas Trabajando Sí, claro Sí, sí Pero inclusive la coach Llega hasta Antes de dormir ¿Por qué? Porque hay que llevar La alimentación Igual hay que llevar Cierta disciplina Hasta horarios Para dormir Claro ¿Por qué? Porque el cuerpo También tiene que tener Un cierto tiempo De descanso Sí, claro Entonces Entonces Estas mamis Incluso Tú te enfocas Obvio A las mamás Así es Pero también Obvio para las que No son mamás Sí, claro Yo también Pero sí estoy de acuerdo Porque las mamis Como que dicen No, se enfocan más En sus hijos Y no se dan tiempo En cuidarse ellas No todos Porque todo está cambiando Pero ¿Qué les dirías A esas mamis Que con tu ejemplo Sí se puede, ¿no? O sea, estás Haciendo también A veces milagros Para poder Hacerlo Si se puede Claro Ajá Pues mira Yo lo que les puedo decir Es que Como mujeres Somos fuertes Y que Yo lo veo Porque Como me habían comentado Yo no lo creía Hasta que fui mamá Ajá Que decían Que por los hijos Haces cualquier cosa Sí Y es cuando te das Cuenta Sí, o sea Te dices Sí, sí, será Pero cuando lo vives Te das cuenta Que es verdad Sí Entonces Si podemos hacer eso Que la verdad Es una tarea Súper difícil Claro que podemos Hacer otras cosas O sea Yo Quiero invitarlas A todas En general Como comentabas Mamás Las chicas Que no son mamás Claro Que Que no tengan miedo Que al contrario Que sean Que se amen Que se den cuenta Que Que si uno se siente bien Como se ve De ahí parte todo Porque todo a tu alrededor Va a estar bien Y otra sugerencia Que no lo hagamos Al cien por ciento Por vanidad Porque Porque lo hacemos Por salud Eso es súper importante Claro que sí Estamos hablando De que Es súper bonito Te soy muy sincera Que te ves al espejo Y te ves bien Que nunca vas a sentirte Conforme Vas a querer más y más ¿No? Pero estamos hablando Del otro lado Que igual es la salud Claro ¿Cuántas personas Sufren Por ejemplo Depresión Estamos hablando Que es por sobrepeso ¿No? O sea Y la presión Es algo horrible O sea Cualquier persona Te puede decir Ah no Es que yo sufro Depresión Ok Sí Pero la presión Te hace sentir Mil cosas Es tan fácil Que es Cambiarlo Cambiarlo Yo las invito De verdad Estoy a sus órdenes De todas En general Dudas Comentarios Alguien si necesita ayuda Con todo gusto ¿No puede decir tu página? Sí Claro que sí Estamos en Facebook En el grupo Glam Fitmo O en mi celular Que es 442 157 99 61 Así es que ya lo saben Definitivamente Sí se puede Hacer cambios Y es parte de lo que Nosotros te queremos mostrar Aquí en este programa Mujeres exitosas Que si tú te decides Puedes realmente Hacer un cambio de hábitos Porque también Ahí entran los hábitos Y que recuerda Que científicamente Literalmente Un cambio de hábitos Lo haces en 21 días Así es Si tú te arriesgas Todos los días A hacer lo mismo Cuando lo estás haciendo A lo mejor en dos semanas Ya es hábito Ni siquiera Te tienes que esperar Los 21 días Pero si no lo puedes lograr Hacer un 21 Y luego lo vas a hacer De una manera natural ¿No? Y aparte lo van a sentir Más que los 20 días En esos 20 días Se van a sentir Diferentes Van a Tan solo el estado De ánimo Te cambia Sí Eres otra persona Exacto Y le ves cosas Más positivas A todo lo que veías Negativo anterior ¿No? Y lo que comentabas También De si que te cambia El cabello La piel Todo Tu actitud O sea Es literal Todo O sea Si te fijas Te estás cuidando Te estás amando Y va a repercutir En lo exterior En todas las áreas Así es que Te invitamos ¡Suscríbete al canal!